Hola, bienvenidos de nuevo a mi programa Olga. Y Olga es en realidad el fuerte como para que podamos nosotros entretener en nuestra casa, hacer felices a nuestras amistades, por supuesto que a nuestra familia, y hacernos más integrales en todo el quehacer del hogar. Hoy voy a hacer una receta que es increíble, lo he hecho pocas veces, son credillas, credillas de toro o huevos de toro, pero no saben ustedes en mi página web la cantidad de veces que me preguntan por esas recetas. La vamos a hacer en ceviche, pero un ceviche diferente, si bien lo vamos a curtir en limón, vamos a darle un sabor fuerte con cebolla cruda, con alcaparras y con una buena mayonesa casera, pero ustedes pueden usar la mayonesa esa que ustedes quieran. Vamos además a acompañar con ensalada de rábano que hace muy buen acompañamiento con tomates, y para darle ese ambiente en nuestro típico criollo, un pan de dulce llamado novias con un buen café servido en jarra, pero con sabor a canela y bien fuerte. Los espero en la cocina. Y hoy voy a hacer lo que les había dicho, vamos a trabajar con credillas, con huevos de toro. Vamos a hacer unas credillas riquísimas, la verdad que es una receta muy popular las credillas para las personas que les gustan, no a todo el mundo les gusta, pero las credillas se comen casi siempre como el ceviche o curtidas en limón o con mucha cebolla. Hoy les vamos a dar un toque un poco diferente. Las encontramos en el supermercado y si no las hay, acuérdense de pedírselas al carnicero. Y la vez que hice el ceviche con credillas en mi página web, ustedes no saben qué cantidad de visitas tuve revisando la receta y preguntando sobre la receta. Es un plato, es un delicatese, es un plato finísimo, la verdad. Es algo de lujo. Y una vez que se nos quita, pues, los nervios a lo mejor de que no estamos acostumbrados y que no sabemos cómo prepararlos o se dan cuenta que es riquísimo. Vienen envueltas, hay que tener cuidado con el tejido que las protege para que se hiervan bien. Las cubrimos con agua. Le podemos poner una hojita de laurel al agua para que tenga un poquito de sabor. Y le podemos poner también un poco de cebolla. Le vamos a poner cebolla. Y vamos a ponerlas a hervir. Pueden ponerle un poco de ajo. El caldo, inclusive, lo pueden ustedes utilizar si desean. Ponerle la cebolla. Y las vamos a cubrir. A que se pongan a hervir. Lo que no he puesto es el fuego. Y así no se puede calentar, ¿verdad? Perfecto. Ya está. Ahí. Y ahora vamos a preparar la base que la vamos a hacer con una mayonesa casera. Pero la mayonesa la vamos a hacer con el mejor aceite. O lo hacen con aceite de canola o combinan mitad de aceite de oliva y mitad aceite vegetal. Voy a hacer las dos cosas. Necesitamos un poco de zumo de limón para poder hacer la mayonesa. Las mayonesas tienen que tener ácidos. Entonces, llevan o limón, o vinagre, o mostaza, o una mezcla de los tres. En mi libro de cocina, ustedes tienen cómo hacer una mayonesa. Y después, cómo las podemos variar en salsas rosadas, poniéndole un poco de salsa de tomate, tomate fresco en cuadritos. O ketchup, si queremos las famosas mil islas. Si queremos una tártara, que hoy lo que vamos a hacer es una especie de tártara. Ahora que ya tenemos zumo, sin el zumo no podemos hacer la mayonesa. Y vamos a ocupar unos huevos. Vamos a ir a traer huevos. Listo, aquí tenemos los huevos. Normalmente, cuando vemos mayonesas, nos dicen en los libros de cocina, mayonesas solo con yema. Yo trabajo casi siempre. Además de la yema, pongo la clara. No queremos mucho, así que vamos a poner dos huevos. Estos huevos no están tan grandes. En mis recetas, cuando yo me refiero, siempre estoy pensando en huevos tamaño normal, grandes. Y ahora vamos a ponerle sal de cocina. Y ya después la vamos a ratificar de todo lo que nosotros querramos. Vamos a trabajarla. Poniéndole el tapón así a la licuadora. Y lo importante es que vayamos despacio, despacio, lo más despacio que podamos, poniéndole el aceite. Como no me escuchan, creo que no me escuchan. El aceite debe ponerse en hilo, lo más despacio posible. Como esta licuadora mía es más industrial, el hoyo es más grande, la base es más grande. Necesito como un poquito más de cantidades. Ahora que ya cuajó, vamos a agregarle solo un poco de aceite de oliva. Voy a apagarle un toque de aceite de oliva. Y la vamos a endurecer un poquito más. Y ya tenemos una mayonesa de lujo, hecha en casa, riquísima. Una excelente base y con ella podemos preparar muchas cosas. Yo las guardo en un frasco de vidrio o las pongo también, miren la mayonesa que linda, miren la textura preciosa. Los guardo en tuppers y ahí está en mi refrigerador. Y la voy usando por poquitos para muchas recetas. No garantizamos los ingredientes que hemos usado, que son de primera y estamos tranquilos. Ahora vamos a ponerle un poco de alcaparras. Las alcaparras son saladitas. Vamos a bajarle el fuego a las credillas. Y vamos a hacer una mezcla con alcaparras, pudiera llevar aceitunas, pudiera llevar cebolla. Y sí le vamos a poner cebolla fresca picada. Le voy a poner un poquito, si ustedes quieren, de cilantro fresco o de pesto de cilantro. Ustedes escojan. Incluso, si ustedes no quieren sentir mucho la cebolla, se la pudiera poner rallada. Y ahora la mezclamos con la alcaparra. Excelente. Ahora vamos a mezclarla en un plato hondo. Y aparte vamos a servir una ensalada típica nuestra. Y vamos a hacer un café de olla. El café de olla, lo que necesitamos es poner a hervir agua. Y ustedes calculan, la receta original son por cada taza de agua, una taza de café molido. Pero es para tener un café bien concentrado y después que cada quien lo diluya y lo haga a su intensidad como quiera. A mí me parece, de todas maneras, muy fuerte. No quiero que me quite el sueño. Combina muy bien. Pero vamos entonces a medir. Y yo tengo ahí tres tazas de agua. Y le voy a poner una taza y media de café. Le vamos a agregar una raja de canela y un clavo para que tenga olor y azúcar morena. Pero antes, hacemos un corte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.